Hola chicas, bueno pues el día de hoy les traigo mis mascotas, él es Tommy ¿Verdad que tú eres Tommy, gato? Y pues vamos a ver quién más anda por acá Ella es, hola ¿Verdad mi porich? Es hermosa, mi mamacita Es mi perreta consentida Bueno y aquí tenemos a Romina Romy Tommi, Tommi, Tommi Ella es Piggy, Piggy ¿No te acuerdas de mocha? Piggy Él es Nanish Hola Nanish, es mocha Él es Chocolate Choco Coco Y él es Cani Canerito es mocha Chocolate y Cani Y Luna Luna es mocha Mamacita Mamacita Luna Que mi amor Y por último mis pececitos Por aquí anda Ella es Ana Y aquí está Gelip Bueno pues estas fueron mis mascotas Fue algo rápido Espero que les guste Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye